Uno de los habitantes del barrio Jorge Eliezer Gaitán se encuentra preocupado por la ubicación de algunos postes que según él estarían propensos a venirse al piso. Lo que más amenaza es los postes, los postes de la luz de Celsia, que ahora esto que he grabado, yo he ido varias veces y le he dicho ya a los memoriales que los postes se van a caer aquí al frente. Yo hablo y estoy preocupado y temeroso porque yo vivo aquí diagonal de un poste, aquí hay un poste de una luz que tiene declinación, muchos se han declinado como unos 20 centímetros, hay 20 o 30, va declinando. Según don Víctor, pese a que en un momento atendieron el llamado, el arreglo no habría sido el mejor. Y en la base del poste vinieron, perdónenme la expresión, hicieron algo como perfumar una caca, le echaron por encima un poquito de cemento, una planchita de cemento y el problema está en la quebrada, que el talud de la quebrada está fraturado y pues ahí se mete el agua y el poste ya está prácticamente encima del agua. Ese es un gran problema y una gran amenaza, una gran amenaza. Este adulto mayor, preocupado por el estado del poste, espera que este llamado también tenga eco. Yo he ido dos veces, que sí, que van a venir y ya cuando se les ha extraído donde van a ver las cosas, las toqué grabado, porque hacemos responsable a ellos, que quién más, a nadie, nadie no ha prestado atención. Aquí los políticos también vienen, recogen la firma para su beneficio y después Tukitúquilulú no vuelven, nomás para el tiempo de las elecciones. Entonces estamos solos, entonces pedimos la colaboración de alguna persona que nos pueda ayudar en esto. El poste en referencia y que según la queja requiere de una intervención, se encuentra ubicado sobre la calle 25, entre carreras 15 y 15A, margen izquierda. Uy, Leonor Taloaiza, CNC Noticias Buga.